Nuestro proyecto está enfocado en medicina personalizada de precisión en oncología. Estamos aplicando la innovación tecnológica para ayudar a vencer el cáncer y como enfocalizados en los problemas principales. El primero es el diagnóstico tardía. Hoy en día más del 80% de los casos se detectan tarde, cuando la probabilidad de curación es mínima. Pero en cambio si somos capaces de detectarlo a tiempo en estadios 1 y 2, 9 de cada 10 pueden curarse. Por eso ofrecemos nuestra plataforma espiral, que es un test en sangre no invasivo con donde vamos a poder ver si hay células tumorales circulantes en nuestro cuerpo, incluso antes de tener síntomas, incluso antes de tener metástasis y cuando la probabilidad de curación es máxima. El segundo problema es que los nuevos tratamientos son más efectivos, son menos tóxicos porque solo afectan a la célula del tumor, pero requieren de una evaluación genómica para ver a qué persona hay que dárselos. Y no solo eso, sino que el cáncer cambia, genera resistencias y los tratamientos que hoy son efectivos pudieran no serlo después. Con lo cual se requiere hacer una prueba fácil y sencilla que se pueda repetir. Y para eso ofrecemos la plataforma de CODEF, que es una prueba de evaluación genética donde vamos a determinar el tratamiento más adecuado, más efectivo y menos tóxico. Y como además de miopsia sólida también lo podemos hacer en sangre, se va a poder repetir. De manera que estamos haciendo medicina personalizada de precisión, el mejor tratamiento para cada persona en cada momento. Adicional a estos dos productos, ofrecemos una plataforma SAS, porque hoy en día la cantidad de información que hay es ingente y se requiere un gran esfuerzo para que sea interpretado y que realmente pueda ser utilizado en clínica. Para ello ofrecemos nuestra plataforma SAS, que con inteligencia artificial y de informática conseguimos dar un informe realmente fácil y asequible para todos los profesionales. En resumen, somos capaces de ofrecer un servicio antes, durante y después de la enfermedad, para todas las fases del cáncer. Antes con servicios hereditarios que determinan patrones de prevención. Durante para el diagnóstico precoz, que maximiza la prioridad de curación, el mejor tratamiento y el seguimiento. Y después, si se ha curado, para poder detectar precozmente también si hubiera alguna recaída. Nuestro objetivo era compartir nuestro proyecto de medicina personalizada de precisión y explicar que estamos en una ronda de financiación. Actualmente hemos conseguido dos millones de euros mediante una subvención y estamos solicitando un millón y medio vía equity. El objetivo principal o el uso del dinero es la mayor parte para comercializar el producto de CODER que ya está en el mercado, además de sacar al mercado el producto espiral y la plataforma SAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!